Cuatro jóvenes de la isla representarán a Cozumer en el evento del Grand Prix Internacional de Muay Thai que se realizará el 25 de noviembre en Mérida, Yucatán, donde peleadores de combate extremo buscarán el campeonato que por primera ocasión se hace en México. El organizador invitó a los aficionados a apoyar y ver estas peleas. Del evento de Muay Thai, Grand Prix Internacional, cabe mencionar que es internacional el evento y la liga se llama MTGP, es algo muy importante porque es la primera vez que se presenta aquí en México. Este evento lo organiza el profesor Rubén Cruz, este evento va a ser llevado a cabo en Mérida el 25 de este mes en el centro de, se llama Siglo XXI, Siglo XXI es el mejor lugar, la verdad que está muy padre. Pero bueno, cabe mencionar que es la primera vez uno que se hace en Mérida, en México de hecho y porque se hace todo esto también, representantes de aquí de Cozumel van a participar, más bien van a participar ahí en este gran evento que se va a llevar a cabo, vuelvo a repetir, el 25 de este mes. Este evento lo organiza el profesor Rubén Cruz, él es el representante de esta liga a nivel internacional que si podemos echar un ojito ahí ya después se les va a dar la información. La verdad es que es un evento de primer nivel con peleadores que vienen de Francia, de Estados Unidos, de Singapur, de Filipinas, México, bueno y no se diga México, Cozumel, verdad que por eso ahorita estamos tan orgullosos porque aparte van a ser debutantes, debutantes de este gran evento en Mérida, Yucatán. Y pues bueno, ahora sí que hacerles la invitación de que nos sigan en las páginas que ya les dirán ahí, es un evento también pagado que se va a transmitir, vuelvo a repetir, a nivel internacional. Los jóvenes de la isla están siendo fuertemente entrenados y destacan en otras disciplinas en artes marciales mixtas, mencionó el entrenador Gerardo Góngora Pot. Nosotros somos de la escuela Naxum Muay Cozumel, es una escuela que se hizo acá, creció acá, somos 100% organización cozumeleña, entrenamos artes marciales como el kickboxing, muay thai y el grappling, que si lo juntamos todo pues ya estamos diciendo que estamos entrenando las artes marciales mixtas. Bueno, pues a raíz de que hemos estado compitiendo en muchos eventos en Mérida, hemos estado, cada año vamos de tres a cuatro veces a competir, con diferentes escuelas, con diferentes maestros que nos invitan, y pues hasta ahora se nos viene haciendo ya realidad esto, el Grand Prix de Mérida, antes se llamaba Copa Maya, era muy famoso ese evento que cada año lo hacen, es un evento internacional, viene gente de Canadá, viene gente de Francia, y acá los locales de Yucatán, tenemos gente de Aguascalientes, del norte del país, del centro del país, y es un evento grandísimo y de muy buena calidad. Entonces, pues ahora sí que recibimos la invitación por parte del profesor que organiza esto, que es el profesor Rubén Cruz, es un maestro muy reconocido en Mérida, y pues ahora sí que se nos hizo, y nos hicieron la invitación, y nosotros muy muy agradecidos porque los chavos están muy contentos, vamos a debutar, es nuestra primera vez que vamos a pelear en ese evento, y vamos en la disciplina de Muay Thai.